Música Por fin, perdón la tardanza, pero por fin me di a la tarea de indagar un poco más profundo en esta maravillosa obra Priscila por Sofía Coppola. Y es que desde enero quería hacer este video, solo que no me terminaba de saber, o sea, no la película, la película la amé, sino más bien como sabía que debía indagar un poco más en el trasfondo de esto. Entonces, hace poco me hice una cuenta de movie y no sabía que tantas cosas buenas había en movie, o sea, sí sabía, pero no sé, como que nunca lo había visto, como que ahí estaba, como que siempre decía como que, pues luego lo pruebo. Y resulta que me encantó. Creo que hay 30 días gratis para estudiantes, por si quieren, pero bueno, dato. Entonces, en esta maravillosa plataforma hay mil recursos acerca de la película y obviamente me llenaron de inspiración y por eso hoy te vengo a hablar de Priscila. Bienvenidos a esta sección llamada Literalmente Yo Hablando De y procedo a hablar de algún tema, algún libro, alguna película sin ninguna estructura muy marcada, más bien es como... es como una plática. Yo digo lo que me hace sentir, como que esta... hablo de la esencia, ¿sabes? No es ningún resumen, ningún... bueno, spoiler, obviamente sí, pero digo, no te doy como que tanto contexto si es que no la has visto. Es que de verdad, no sé, no sé por dónde empezar. Ya me hacía falta hablar de... de Sofía Coppola y... algo de ella, alguna de sus creaciones, alguna de sus películas, porque, no sé, me ponen un mod tan... tan lindo. Primero, hablemos del inicio. Empieza con esta canción, Baby I Love You, de The Ramones o Ramones, como quieras. Que a ver, algo, un dato, un dato más personal. Esta canción fue de las primeras canciones como románticas que me dedicaron en secundaria y, obviamente, por eso estuvo en mi cabeza mucho tiempo y no la escuchaba desde secundaria, literalmente. Fui al cine a ver la película y lo primero que escucho es esto. O sea, literalmente fue como... me recordó a la guerra. Me recordó a la guerra y... no sé, pero... como que una sensación linda, ¿sabes? Como de nostalgia y dije, ¡guau! O sea, había olvidado cuánto me gustaba esta canción. Y, pues, es lo que vemos, o sea, a lo largo de toda la película. Este soundtrack súper, súper, súper cool. Que, bueno, todas las... Todas las películas de Sofía Coppola tienen una música demasiado buena. María Antonieta también es otra que me encanta, con The Strokes. Creo que esta... no, no tiene The Strokes. Es que, ¿saben qué? Hay un podcast que habla de eso. Movie tiene un podcast, que obviamente lo puedes buscar en Spotify y así, que es donde Sofía habla de todas estas canciones y de que es difícil... fue difícil hacer una canción de... que diga, una película de Priscilla Presley con Elvis Presley también representado sin tener derecho a usar ninguna canción de Elvis, ¿sabes? Pero siento que esto le da el toque. O sea, siento que esto es como... le da todo el sentido a la película porque la película se llama Elvis, se llama Priscilla, ¿ok? Entonces, amé que no hubiera ninguna canción de él. Aunque Sofía dice que creo que hay una específica, una canción específica que... que sí, como que le hubiera gustado porque a ella le gusta mucho. Pero, pues, igual fue... O sea, la selección de música estuvo demasiado hermosa. Esta película fue basada en el libro de Priscilla que se llama Elvis and Me y Sofía cuenta que como que ya lo tenía pero no le había llamado tanto la atención leerlo hasta que lo hizo y lo hizo de nuevo entonces conectó mucho con esta historia. Por ejemplo, dice como que en lo personal se familiarizó mucho con el hecho de crecer de estar rodeada de toda esta vida de otra persona. En este caso, pues, el papá de Priscilla, ¿sabes? que también es como súper famosísimo creciendo rodeada de su trabajo y de lo que él hacía y, pues, obviamente no se compara con haber crecido en Graceland como lo hizo Priscilla. Pero como que dice que se le hizo como muy familiar. Y, obviamente, también le impresionó la historia. O sea, el grado de... Yo no he leído el libro. Yo no he leído el libro y a partir de esto que escuché a Priscilla hablar quizá sí lo lea. Bueno, dice que lo que cuenta Priscilla se le hizo como algo muy íntimo como muy entregado a contar verdaderamente la historia. Entonces, pues, eso quiso representar en la película. También que fue... Dice que es la primera vez que trabaja con una historia de alguien que está vivo y le puede preguntar y puede platicar con esa persona para que, pues, la historia sea lo más apegada a la perspectiva real de Priscilla. Y, pues, eso hizo. Entonces, claro que Priscilla estuvo presente en muchos aspectos importantes. En el libro, este maravilloso libro, vemos... Uy... Vemos correos que le mandaba Priscilla a Sofía con fotos, con anécdotas. También dicen que... Pues que estuvo muy presente, que estuvo abierta a responder cualquier pregunta que Priscilla le hiciera. No, que Sofía le hiciera a Priscilla. Y esto, obviamente, fue una gran ventaja. También respondió preguntas a la actriz que hace de ella, de Priscilla. Y esto se me hace como un detalle... Un detalle muy lindo, porque como que sí se nota todo este... Todo este cuidado a... Pero al mismo tiempo, esta naturalidad con... Con que la historia va pasando y va sucediendo. Y, no sé, eso... Eso me encanta. Como que solo está haciendo. Hay como... Hay como un detrás de cámaras que se llama The Making of Priscilla. que lo hizo... Liv Macnail. No sé quién es. Pero creo que es como... No sé, lo vi. Creo que tiene como 17 años. No sé quién sea. ¿Quién eres, niña? Que hiciste ese pequeño documental que está en movie. No investigué mucho, la verdad. Pero bueno, ahí... En este mini documental de verdad se ve que se la pasaron genial haciendo esta película. Que, por cierto, fueron 30 días. Mucha presión. Pero... No sé, como que te digo. Se ve como... Se percibe esta frescura. Como que este aire de... De hacerlo, de hacerlo y ya. Y de divertirse. La actriz dice que... En algunas partes casi ni sintió que estaba actuando. O sea, solamente era reaccionar como genuinamente. Entonces, no sé. Eso se me hizo algo muy lindo. También el... La representación de Jacob, el Ordi, de Elvis. También se me hizo muy... Como que muy linda. Porque, pues para empezar... Obviamente Elvis sí tiene un foco. Digo, es parte de la historia. Pero... Pues aquí lo principal es Priscila. Entonces siento que... No sé, como que también se sentía... Como que... Se sentía también muy natural. No sé cómo explicarlo. Y esa es otra cosa. Amo... Amo todo lo que engloba esta película. Lo que engloba esta representación de esta historia. Que no es solo como que gira en torno a la relación de ellos dos. O sea, sí. Pero obviamente la película se llama Priscila. Digo, el foco de atención está en Priscila. Y eso me encanta. Porque en realidad es la historia de... De una niña... Que creció. Que vivió todas estas etapas de... De niña de 14 años hasta una mujer que... Que se cuestiona cerca de su matrimonio y que busca su individualidad fuera de él y que agarró esta fuerza para como desprenderse de todo esto y desprenderse como de toda esta magnitud y mundo loco de la farándula y todo esto. Entonces esto se me salgó como muy fuerte, muy hermoso. Y de hecho Priscila dice que... Pues tenía miedo porque en algunos aspectos pensaba que se parecía mucho a la historia de María Antonieta. Bueno, a la película. Y... No la había pensado, fíjate. Y obviamente sí. Sí por este aspecto que te digo. O sea, de que María Antonieta también era muy joven y creció para ser una adulta bajo un contexto poco usual. Pero... Pero no sé, como que la sentí muy... Muy única esta... Esta historia de... De Priscila. Como que... En su propia esencia, en la propia esencia de Sofía que también dice que... Eso tenía miedo de... De repetir ciertas escenas de otras películas. Pero al final fue como... No son las mismas. Solamente ya es mi estilo, ¿sabes? Y pues, obviamente se nota. Y creo que... Bueno, como creador siento que eso pasa muchas veces. Eres la última. El último en definir tu estilo. Cuando los demás que llevan viendo tu trabajo ya saben cuál es o ya lo perciben. Entonces eso se me hace algo... Pues muy lindo. Como que... Este pensar de ella. Esta preocupación. Que al final es lo que hace que nos encanten sus películas. Porque se sienten como muy ellas. Como... Como muy ella. Como muy esta... Girlhood. Ya sabes cómo. Eso me encanta. Siento que... La película fue un gran resumen de toda esta historia. De... Este salto de realidad tan drástico que vivió Priscila. Que te digo, tener 14, vivir en Alemania con unos padres, una familia como muy... militar. No sé cómo decirlo. Su papá militar y así como muy... Ya sabes. A irse a Graceland con Elvis Presley. Sofía lo dice. Era como Alice in Wonderland. O sea... Como toda esta fantasía, ¿sabes? Como... ¿A qué persona le pasa eso? Y por un lado sí, como muy fantasioso, muy color de rosa. Vemos como toda esta ropa por el lado de la moda, los peinados, su maquillaje, como por etapas igual va cambiando su estilo. Que dices como... ¡Wow! Y te enamoras de todo. Pero obviamente está como que este lado oscuro en el que se ve obligada a vivir, a estar como muy encerrada, muy alejada, como que siempre a disposición de lo que le pidan hacer. Porque se supone que es mejor para la imagen de la otra persona. No sé si me explico, pero así como estar siempre como que... Ok, sí, qué lindo, pero todo esto a costa de que lo aprueben, ¿sabes? De que apruebe esta imagen, de que sea como esperan que yo sea, sin amigos. Y eso es otra cosa que también mencionan, que... Bueno, la actriz de hecho menciona que se ve que se siente que nunca se sintió parte de la casa, de esa enorme casa, como que siempre fue una invitada. Sí, creo que siempre se sintió así, porque, digo, no era la única viviendo ahí, incluso se ve una escena en donde ella solo se quiere divertir y platicar con las que están en la oficina y el papá la regaña y la regaña a ella, entonces es como te ubica, ¿sabes? De que solo eres como la invitada de él. Nada de esto es tuyo. Como que sientes mucho esta soledad suya dentro de dentro de esa mansión. Amo esta escena, amo esta escena donde, bueno, hay una parte donde este güey ya está como que bien inestable y a cada rato le está diciendo de que ya no y de que la quiere correr y que se vaya y así, entonces llega un punto en el que ella ya ni siquiera pelea y ni responde y es como que ok, y se va y nada más de seguro espera porque ya sabe que él va a volver por ella de que no, no, perdón, no lo pensé bien y ella como sabes, como que tan acostumbrada ya a este patrón de eventos que no sé, que ya lo conoce que ya sabe qué hacer que ya sabe cómo actuar. Amo la actriz que interpreta a Priscila porque Sofía igual lo dice, o sea, era impresionante ver cómo de verdad ella pasaba, daba un salto en un día de los 16 años hasta los 27 y así porque te digo que esto se grabó en muy poco tiempo como que mantiene una esencia constante durante toda la película o sea, obviamente en la película los eventos pasan cronológicamente pero pues al momento que se firmó no, está como todo salteado pero entonces es esto, está impresionante ver cómo de verdad notas esta no sé con la con que mantiene su esencia pero sí logras ver este proceso de maduración que obviamente también ayuda muchísimo te digo el vestuario el maquillaje que también está impresionante pero pues sí siento que la actriz lo hizo demasiado bien Jacob me da mucha ternura la verdad o sea ahorita que lo vi detrás de cámaras me da me da ternura como siempre hace como estos personajes como muy fuertes muy explosivos muy así y él es como súper softy entonces no sé también me gusta mucho la actuación la actuación de él hay partes igual divertidas que me imagino que han de haber sido divertidas de de interpretar tomando como como referencia a Elvis y me encanta esto que dijo igual en una entrevista creo que con Jimmy Fallon que la primera vez que oyó de Elvis fue en Lilo y Stitch y si fuimos todos no hay que mentir si fuimos todos entonces no sé esto se me hizo como muy que a ver esto me gusta porque siento que no glorifican a nadie no romantizan nada aunque pareciera que sí obviamente porque la película parece un sueño pero como que siempre noté como esta consecuencia por ejemplo vivía vemos que se va a Graceland pero entra a este colegio donde no tiene amigos y aún se los tuviera no puede convivir mucho con ellos tiene como toda esta vida de ensueño pero como dije sí a costa de que alguien apruebe si sí puede usar eso si sí puede ponerse eso o que le digan cómo hacerlo qué ponerse ¿sabes? o también vemos esto de que estudia todo el día y en la noche Elvis llega y de la nada y quiere que ella tenga la misma energía para irse de fiesta y al día siguiente seguir estudiando y como que vemos este cansancio igual vemos como esta interacción con dos vidas totalmente distintas a pesar de que ella vivía en su casa obviamente él tenía una vida una vida muy extrema ya sabemos esa historia pero ella es tratar de mantener un paso que que se ve cansado y que probablemente ni siquiera quería vivir por cierto en movie bueno creo que lo exclusivo así como de la plataforma es lo de pues la película obvio lo de The Making of Priscilla pero creo que los dos podcasts los puedes buscar libremente en Spotify o en Apple Music o así son dos uno se llama Priscilla from Sorrows to Soundtrack y Sofía Coppola from Virgin Suicides to Priscilla después está Fairy Tale Starts to Mild Sofía Coppola de Escasas Priscilla ese es como un artículo pero bueno si te interesa puedes leer ese artículo y escuchar los podcasts también obviamente seguro hay mil entrevistas que no seguro si hay mil mil entrevistas a los actores a Sofía hubo hubo un magno evento con esta película y pues pues sí es es demasiado linda o sea se te olvida el hecho de Elvis que eso es algo que me encanta porque pues vuelvo y repito la película se llama Priscilla que siento que que o sea si le quitas los nombres y si le quitas el hecho de Graceland y todo este espectáculo es como la historia que muchas mujeres atraviesan crecer así crecer durante el matrimonio que tu vida se base en quién es tu esposo en cuántos hijos tienes en que los momentos los sucesos de tu vida sean cuando me casé cuando tuve hijos cuando esto esta historia siento que es acerca de eso acerca de cómo una mujer pasó por muchas cosas y al final pasa por por este por estos cuestionamientos de quién soy fuera de mi matrimonio quién soy fuera de esta vida qué qué me gusta qué no me gusta qué quiero hacer qué quiero experimentar y amo el final por eso porque la vemos tratando muchas cosas nuevas la vemos alejarse de Graceland con esta canción esto también me encanta la canción de I will always love you la historia detrás de esta canción es que Elvis se la quería comprar a Dolly Parton y que ya fuera de él y ella no quiso y que ahora esté en esta película de Priscila no sé se me hace como muy muy poético muy hermoso y que justo esta canción pase en la última 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 escena en los últimos segundos ella alejándose de Graceland de toda esta vida yendo hacia esta nueva vida donde ahora solo ella es la protagonista no sé me encanta 100% creo que no iba a haber mejor persona para hacer esta película para presentar esta esta historia que Sofía Coppola claro que tiene que ver con que amo a Sofía Coppola y amo su trabajo pero de verdad como que este sentimiento esta huella que 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 tienen sus películas quedó tan bien hecha siento que es de esas películas que solo tienes que que disfrutar o sea que ver que interpretar que que decir como y ya y disfrutarla pero bueno mi cámara se está calentando pero aquí ya acabamos como siempre me sigo quedando como con este nudo que yo siento que puedo hablar aún más y decir más pero nada más no me salen las palabras pero creo que es suficiente con esto verdad pero bueno espero que te haya gustado tú dime qué opinas me encanta cuando me comentan cuando me dicen qué opinan gracias a los que siempre comentan nos vemos en el próximo literalmente yo hablando de sígueme en instagram en tiktok en todas partes de bonica demon bye